Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su casa, mi casa, la casa de mis hijos. Estamos departiendo, conviviendo, degustando un rico ceviche y un arroz, pues de autor. Como siempre decimos, yo lo preparo a como me dio Dios a entender, como se dice. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más, este es un análisis que vamos a hacer de los que nos gusta hacer para poder compartir nuestras ideas, nuestra opinión, nuestra crítica y estoy seguro que les va a interesar. Bienvenidos, vamos a empezar primero con las damas, licenciada Ana Rosa Valencia. Gracias una vez más a todos los de la mesa, al público. Próxima cumpleañera, por cierto. Próxima, pero no se dice la edad a estas alturas. El miércoles, ¿no? Quinceañera. Este miércoles. Quinceañera. ¿Cuántas veces? Quince, no va. Sergio Masté, director de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por la oportunidad y gracias a todos por volver a siempre atender y escuchar nuestras opiniones y nuestros análisis con este tema. Gracias por la invitación. Licenciado Jorge Rodríguez Carrillo, mi hermano, buenas tardes. Mi hermano, buenas tardes, buenas tardes Ana Rosa, mi querido brother. ¿Ya te habías ausentado mucho? Sí, hombre. No, no habíamos coincidido. No estaba tan ausente como complicado las cosas. Pero bueno, es un gusto estar otra vez por acá. Es un gusto compartir con ustedes, escuchar tus aventuras. Ojalá que el público la disfrute también, ¿no? Ya estoy seguro que sí, ¿verdad? Mi querido don Tomás. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. De verdad, vamos a pasar un momento muy agradable, reflexionando y tratando de ver qué vemos en la vida política y social de este estado. La primera pregunta creo que es clave, ¿no? ¿Qué ha sucedido después del día de la elección? Donde creímos que ya todo estaba arreglado, que ya todo estaba planchado, como se dice en el argot político. Vimos una operación cicatriz antes de que empezara la campaña electoral, en donde se suma Maribel Villegas, se suman varios de los que de alguna forma eran opositores al proyecto de Mara Lezama. Y se esperaba que terminando la elección y ya muy cercano, obviamente, a la toma de protesta de la gobernadora, que va a ser el próximo 25 de septiembre, se esperaba que todo quedara así como se había dicho, ¿no? Los acuerdos políticos, las concertas sesiones, los arreglos, hasta en lo oscurito también, ¿por qué no decirlo? Y sin embargo, no fue así del todo. Hay una pregunta que está en el aire y es, si no se han cumplido los acuerdos del todo, ¿por qué hay todavía paz y tranquilidad? ¿Se deberá a la fuerza con la que llega Mara, a la fuerza con la que está saliendo el gobernador saliente, valga la expresión, a que es difícil ahorita generar una tormenta? Ese es el preámbulo del inicio de esta conversación, que así quisiera que le hiciéramos una conversación en la rosa. Pues hablando de tormentas, a lo mejor estamos en el ojo de huracán y no lo sabemos. ¿Podría ser? ¿Por eso la calma? ¿Esa calma? Podría ser esa calma en el ojo del huracán. Pero Tomás lo... No, yo lo que quiero expresar es que vivimos momentos diferentes al pasado. En el pasado nos encantaba pensar en la certidumbre. Sabíamos que iba a pasar y podíamos predecir. No, en este momento de la vida es la incertidumbre, la oscilación caótica, lo impredecible. Si no que se los diga Boric en Chile, llegó, arrasó, entró con su plebiscito de nueva constitución y lo hicieron papilla en una oscilación caótica increíble. O sea, no se puede prever todo el árbol de creencias de la sociedad izquierda en el mundo se cayó con el evento chileno. Bueno, pues, lo que pasó en la vida política local con Maribel fue, ella actuó como un cisne negro y tiró todo lo que creíamos estable en el juego. Cambió la configuración, nada más que un poco antes que Boric, ¿no? Claro. En Chile. Pero todavía los efectos están por verse. Pero no hay ningún efecto ahorita. ¿Por qué será...? Bueno, yo, aunque creo, yo no estoy político como una rosa, ni como Tomás, pero yo creo que no existieron tales pactos como tales. Yo creo que hubo... Ella lo dijo aquí, que sí. Bueno. Maribel, me refiero a Maribel. Yo creo que hubo una petición, una carta a Santa Claus, un chantaje al estilo antiguo, a la forma como la sociedad política, y lo que pasó es que le pidieron la corriente, para que no se hicieran olas, lógicamente, pero no hubo un acuerdo desde un principio, no hubo nada más allá de lo que se dijo, o de lo que declararon las partes. Pero en realidad hubo un compromiso público. Pero hubo una foto de... Ah, fotos, sí. De Adán Augusto con Mara y con Maribel. Claro, pero ¿qué platicaron? Bueno, según ella misma lo reveló aquí, dijo que... Maribel. Sí, Maribel Villegas. Es la versión de una de las partes. Nunca hemos escuchado las otras versiones. ¿Qué dice Adán Augusto? Porque una cosa es que ella haya entendido que fue un compromiso, y otra cosa es que Adán Augusto... Pero además... Yo creo que institucionalmente, si Adán Augusto hubiera sancionado un compromiso, le estuviera pidiendo que se cumpla, porque su palabra y su imagen es la que está de por medio. Pero si es nada más una interpretación, pues él, ¿a qué se compromete? Él habrá pedido paz en el proceso electoral. Habrá pedido, a ver, pónganlo ustedes de acuerdo, y ya será que te toque la próxima, o ya será como se lo hicieron a Carlos Joaquín en su momento, y después no le cumple. ¿Te refieres en el 2010, verdad? A Carlos Joaquín en ese entonces? Sí. En ese entonces, a Maribel, me imagino que le hicieron algo similar. O sea, pasó algo similar. Ella, con la fuerza que sintió que tenía, hizo sus peticiones, hizo su cartita a Santa Claus. Y a todo, cuando menos la habrán escuchado, no sé si la hayan dicho que sí a todo, pero a dejar de creer que sí se le va a dar. ¿No será que en esa reunión que tuvo Maribel, que ella misma confesó aquí, en donde estuvo Adán Augusto, dicen que estuvo el presidente también de la República, ¿no será que faltó el niño verde ahí para poder realmente hacer valer los acuerdos? Sin duda, lo que sucedió a finales de agosto, y a principios en la toma de protesta, y lo que se fue arrumorando con el pase de los días, da a entender que en política no hay nada escrito. Como siempre se le ha dicho una y otra, son los que paralizamos, redundante. Lo cierto es que, como bien decís, todo parecía que, yo en calma, hasta unos días antes, cuando se iba a conocer, que no le hubo la cumplida a Maribel. Que nosotros, aquí en entrevistas que se le hizo, afirmaba, y le dieron una lista a conocer de qué es lo que le había prometido, para que se cambiara, o apoyara a Mara Lezama, y habló de los acuerdos que había tenido con Palazuelos hace un momento, y lo mismo le había prometido. Como bien dices, aquí el galón es el niño verde. El niño verde ha hecho sus estrategias bien cimentadas, vemos actualmente quién indige el Congreso del Estado, que es Tajonar, que no parecía que iba a tener los siluos del Congreso, y es el verde ecologista. Y la gran sorpresa, el día previo a las zómetros de este, hasta las 11, el día 2 de septiembre, cuando anunciaba a Maribel que iba a tener una conferencia desde la mañana, todo el mundo decía, ya no va a tomar protesta. Era lógico que la conferencia de prensa iba a tratar de un anuncio que iba a sorprender dicho y hecho. No, la conferencia de prensa no se llevó a cabo como estaba planeado, solamente sobre un tuit diciendo que se iba a sumar el gabinete, cosa que tampoco fue creíble, porque decía, sumar el gabinete de Mara, pues es de meditar el Senado, que es donde a los dos días, a su subvencionado, se reunió nuevamente con Adán, la fotografía y todo. Como bien dice, yo creo que, en estas jugadas, estrategias que están jugando, detrás de ellos está el niño verde. Hay una teoría, que es muy lógica, que pinta a un Tomás, al enemigo hay que... En política. En política hay que neutralizarlo, hay que optarlo o eliminarlo. Bueno, unificarlo y eliminarlo es lo mismo, ¿no? ¿En qué lugar estará ahorita Maribel? Primero, ¿en qué lugar estuvo? Cuando aceptó el juego, o ella misma lo creó, de irse al Congreso, debió haber previsto que en el Congreso, ella no iba a tener el liderazgo, el liderazgo lo iba a tener Mara Persecula Seculoro. Claro. Y que no le iba a dejar nada, y que en todo caso, la iban a tener entretenida, en estiras y aflojas, es decir, la iban a tener nulificada. Sí, nulificada dos años. Cuando entendió el juego, dijo, me voy al gabinete, a mí eso me pareció todavía peor, en el gabinete, o eres todo mío, o te vas. Copto o elimino. Ahí no hay otra. dije, pues a quién sabe cómo le va a ir, a menos de que vaya a ser muy disciplina. La única posibilidad que tenía, dando esa imagen de monrealista, y todo esto, en esta polarización, era irse al Senado, en el Senado va a tener la protección de su coach, va a tener un espacio de maniobra interesante, desde allí seguramente, va a hacer jugadas, y como diría, un célebre amigo mío, filósofo de estos que salen de la orden, o del desorden, o del desorden, que dice, cuadro político, que no tienes, que no le das espacio, se convierte en guerrillero urbano, lo que hizo ella, es irse al Senado, porque como no encontró espacio, desde allí va a poder hacer, lo que quiera, o con más espacio de maniobra. Entonces, bueno, que ya dijo lo que fue, ahora, en su perspectiva, qué es lo que es, en qué posición está ahora, está neutralizado. No, 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 en este momento, logró salirse, de la cooptación, de la purificación, y de la eliminación estatal, porque está neutralizada, contra otra dimensión. Pero yo creo que está neutralizada, entonces, no, o sea, porque por ahora, no, a ver, vamos a escuchar a Ana, ¿por qué no? No, porque cuando tú neutralizas a alguien, es que no se puede mover, ni políticamente, ni nada, ella está en el Senado, es una posición privilegiada, y yo creo que la va a usar, o sea, hay que recordarse de la Maribel, que nosotros conocimos, cuando llegó al Estado, a la que es ahora, ha evolucionado, nos guste o no, ha evolucionado, y ella, desde el Senado, tiene muy clara la visión, de lo que es el Senado, yo más bien, o sea, yo creo que si yo hubiera, estado en ese lugar, pues le dice que sí, a todo el Secretario de Gobernación, no me cumplieron, señor, no me cumplieron, ya me voy otra vez a mi lugar, algo así. Pero yo no coincido con tu teoría, de que si estás neutralizado, no te puedes mover, eso no es cierto, o sea, eso es nulificado, neutralizado, si te puedes mover, lo que no puedes hacer daño, ¿por qué? porque estás neutralizado, va a ser sus jugadas, no tienen que hacer daño necesariamente, nulificada es cuando realmente no puedes hacer nada, ni moverte, ni nada, ni a favor, ni en contra, y neutralizada puedes ser a favor, pero no puedes hacer en contra, no sé si... Pero no tiene que ser en contra. Yo creo que ella, lo que ha hecho inteligentemente, y desde su punto de vista, es aplicar la misma estrategia que ha aplicado en toda su carrera política, y que le ha dado muy buenos resultados, y por eso tiene la posición que actualmente tiene, cuando viene la negociación, y siente que no le va a tocar la candidatura a la gubernatura, arma una estrategia, yo creo que para ella fue una estrategia, del compromiso ese con Adán y con Mara, y cuando ve que no le va a salir como ella quiere, arma el compromiso del Congreso del Estado, y cuando ve que no le va a salir, arma, y al final regresa a su misma posición, a la posición que es de ella, que ella tiene, y que esa no se la quita. Pero yo no lo veo. ¿Qué margen de maniobra tenga? Va a depender mucho de las circunstancias políticas que venga, de los reacomodos, de las clases políticas, porque de que va a haber una clase política, ¿qué nos demuestran estos procesos electorales? Que de 10 partidos, de 12 partidos, no sé cuántos habían, en realidad los que funcionan son 3, ahorita. ¿Y qué nos demuestran? Que cuando estamos divididos, pues nos perdemos, y llega un demagogo, y lleva un vival, y nos come el mandado, y ellos mandan y nos controlan. Y cuando nos unimos, y cuando nos compactamos, pues agarra más fuerza, y se hacen las mejores negociaciones, por eso está Morena con el verde, y con el contrario. Lo que hemos dicho otras veces acá. Por eso. Lo hemos dicho, lo hemos analizado, y esa es la enseñanza que nos dejan, estos procesos electorales. Entonces, Maribel, ha vivido su proceso político, bien, en ascendencia, y llegó a su tope, hasta ahorita. ¿De qué va a depender el futuro de Maribel? De que le vaya bien la Monreal, de que la situación, de la asociación, se dé de otra manera, y si no, pues ella, habrá llegado. ¿Y de qué va a ser Mara Lezama? Mara. Mara con el verde, obviamente. Mara es otro tema, ese tema está definido. No, pero también depende de eso, porque no hay que olvidar, no sé si me dejará mentir, este, Sergio Mastec, no hay que olvidar, que hubo una fusión, de estructuras, en esta elección, en donde fueron detectadas, perfectamente bien, cada líder, cada activista, que operaban con Maribel. Y muchos de ellos, se dejaron cautivar, por la efervescencia, de la campaña de Mara Lezama. Si, digo si, es una simple teoría, si Mara Lezama, y los verdes, logran cooptar, a estos activistas, obviamente, viene un debilitamiento, muy fuerte con Maribel, que prácticamente, está en el estado, fuera de la jugada, y que con esta estocada, que le dieron, obviamente, no es nada sencillo, sin demeritar a Maribel, obviamente, no es mi intención, demeritar a Maribel, trato de ser, de buscar un equilibrio, de la balanza, un análisis, en donde, conociendo, como responden, los líderes, las activistas, y pensando, que, en un escenario, en el que, eso si me consta, el partido verde, está muy activo, económicamente hablando, y políticamente también, por supuesto, si Mara, y el niño verde, o el partido verde, por decirlo, genéricamente, logran, continuar, invirtiéndole a las estructuras, sobre todo, a las ajenas, que están apenas, que acababan de identificar, y que pueden, seguir, cooptando, si logran, tener, un acuerdo, muy equilibrado, con la clase política, estatal, en todos los niveles, y si logran, también, tener ese acuerdo, como debe ser, con la parte, de los medios de comunicación, también de todos los niveles, va a ser muy difícil, que pueda crecer, o que pueda, significar, una verdadera oposición, como lo fue, hasta hace tres meses, Maribel Villegas, o cualquier otro, esa es mi teoría, no sé si coincido, claro, claro, viene el reacomodo, político, del que hemos hablado, claro, que hemos hablado, también, porque, ningún partido, es igual, como era antes, todos han cambiado, ninguna alianza, de las que existen, ahorita, van a mantenerse igual, cuando venga, el proceso presidencial, todos van a buscar, su reacomodo, van a buscar, sus candidatos, y van a medir, sus propias fuerzas, y de allá, va a salir, la nueva clase, política, como en el estado, se empieza a dar, la nueva clase política, entonces, hay políticos, del nombre, muy conocidos aquí, que ya dieron su ciclo, ya terminaron su ciclo, y van a ser rebasados, o cambiados, o como quieras llamarlo, pero va a haber, una nueva formación, de juegas políticos, desde mi punto de vista, que no es un gobernante, y si bien, es cierto, y si bien, considera que, hubiera sido un peligro, porque, tendría que gobernar, como ahora les ama, hubiera dividido el poder, y eso es lo que no, no quería, ningún gobernante es peligroso, el que llega al poder llega por algo y llega respaldado por algo de pueblo entonces, el chiste del gobernante que llega es que entienda a su base que entienda a la gente que tiene que servir y si lo hace, será magnífico gobernante y si no lo hace, si no lo entiende pues simplemente se lo va a reclamar su pueblo hay un tema la gente ve acuerdos entre personas claro, ¿no? y los analistas hablan de acuerdos entre personas es mucho más que acuerdos entre personas, ningún líder llega solo, llega con estructuras, llega con ejército con padrinazgo con un conjunto de intereses y con un conjunto de gente entrenada en el juego porque nadie puede hacer política solo no, no, por supuesto yo creo que Maribel tuvo que hacer un repliegue táctico porque si seguramente le estaban resquebrajando su ejército estuvo en una en una escena peligrosa para ella tenía que reacomodarse tenía que esperar y bueno lo que haga de aquí para allá no lo sé pero van a ser sus intereses aquí perdón pero también en toda la historia que yo he visto o sea ni siquiera estoy hablando de lo que diga un libro no lo que yo he visto tú haces se supone que hubo operación cicatriz o sea que hay un acuerdo de no agresión y si tu estructura no la van a ver y no coopera en la campaña entonces no estás cooperando tú yo creo que que también tiene que ver en la parte táctica de soltar las estructuras y decirle bueno trabajen o sea de ahí si les gusta trabajar más con los otros que con ella eso ya es otro tema pero tampoco puede impedir que su gente participe la gente con la que ha trabajado siempre porque eso sí se ve como un ataque no se ve como cooperación entonces desde ese punto yo puedo entender que lo que está lo que puede pasar después de la elección si ya se quedan en el otro lado bueno los trataron mejor les gustó trabajar allá como dices tú Tomás que en política no hay traiciones sino afinidad de intereses nada más entonces tendrán otros intereses y cambiará todo el esquema yo veo una perspectiva de gobierno en dos ejes principales una el norte ya tiene programas bien claros establecidos de gran impacto porque el el puente de Nichucté el aeropuerto de Tulum la rehabilitación de la avenida Colosio el aeropuerto de Cancún y el famoso Tres Maya que también impacta fuertemente en el norte son son cosas sustanciales que realmente han venido de menos a más en cuanto a la aceptación y popularidad general de la población es decir primero fueron super vilipendiados y super criticados y parecía que la gente se dejaba llevar por esa sinergia de la crítica en contra de y sin embargo se logró este imponer la aceptación obviamente mucho contribuyó el gobierno saliente y ahora en el sur me refiero a la opción y ahora en el sur yo creo que Mara va a hacer un trabajo populista va a hacer visitas constantes va a caminar por el boulevard digo por el de Chetumal este va a hacer un trabajo populista que le va le va a dar adeptos y que va a sumar todos estos proyectos con lo que podría legitimar de alguna manera la aceptación de su persona como gobernante así lo vislumbra pero usted legitimada ganó una elección sí, sí, sí pero me refiero refrendar su legitimidad con mayor contundencia porque está comprobado que el sur de Quintana Roo es más emocional o sea a la gente le gusta más el contacto real con el gobernante aunque no les resuelvan que los escuchen exacto y ve caminar al gobernante ¿cómo? antes que les daban todo o saludar al gobernador les daban una placa les daban una paciente para mí los licores les daban algo por eso se acercaban a la mejor ahora ya no pero yo creo que el gobierno de Mara no va a ser populista va a ser un gobierno ni en el sur ni en el sur va a ser un gobierno cercano a la gente y va a ser un gobierno que es distinto ser populista que sea cercano a la gente y yo creo que va a ser un gobierno que va a lograr cuando menos el despegue lo que ha sido el sueño de los quintanoreces de la gente del sur lograr despegar en la parte sur la economía y el despertar completo social económico político del sur por los programas que existen y los que se le van a sumar porque de manera automática al sur va a tener una presencia que hoy por hoy no la ha podido dar yo creo que ese va a ser lo mejor a lo mejor los programas siempre han existido que yo sí creo no pero los nuevos no los programas siempre han existido pero quien lo ha logrado el dinero siempre ha estado ahí listo para que se presente un proyecto que valga la pena y que acredite los extremos de lo que te ponen las reglas de operación de cada programa lo que yo sí creo es que Mara sí va a aprovechar todos esos programas y va a poner a trabajar muchas cosas que se han quedado asentadas por el ah tarda mucho o sea lo que voy a lo que estoy diciendo es o sea muchos muchos años ha habido de manera reiterada dinero para hacer baños en las baños públicos en las áreas arqueológicas oye pero falta la delimitación de la secretaria de lo que era reforma agraria que era ese dato con este entonces no nos va a dar el tiempo en ese sexenio el producto por dios o sea al menos que ese dato llega in situ al lugar o sea bajan los funcionarios a resolver no sé si están resolviendo bien o no ese es otro tema pero están llegando y la gente está contenta por eso digo va a lograr lo que era el sueño y el anhelo de la parte sur del estado porque ella siempre está a lo mejor no le alcanza todo el tiempo para eso pero si va a avanzar muchísimo pero yo si insisto y quiero subrayar no sé si coincidan ya él dijo que no no sé si ustedes coincidan o no yo si creo que Mara va a actuar no digo que vaya a ser populista que va a actuar populistamente porque si va a buscar el contacto directo con la gente muy comúnmente cotidianamente que a lo mejor para algunos no es populismo pero en su generalidad se puede considerar como tal porque eso la va a arraigar mucho con los quintanarroenses lo que pasa es que yo insisto en la definición en el tema del populismo el populismo es que yo haga un programa de gobierno que me genere votos o que me genere simpatía sobre el pueblo eso es populismo y hacer un gobierno en el cual yo me acerque al pueblo y ahora apapache esos ser gobierno acercando a la gente desde mi punto de vista como han sido algunos de los gobernadores dijiste lo mismo pero claro es lo mismo porque porque discúlame ella haga un programa de gobierno finalmente ella es gobernante no es lo mismo como dice Jorge claro que no ¿cuál es la diferencia? lo que se entendía por gobiernos populistas según los teóricos de Washington eran aquellos líderes que tomaban decisiones sin necesidad de hacer un estudio y hacer un diseño de políticas públicas pero hoy de preguntarle al pueblo yo sí sí de hacer claro de hacer eso y yo creo que hoy hay las condiciones en el gobierno de Mara para hacer un gobierno serio que haga políticas públicas me queda claro cuando estoy viendo a quienes puso primero es un gobierno de coalición armar un gobierno de coalición de verdad es es un juego de ajedrez muy complicado pero ya lo hizo si va a funcionar o no eso lo vamos a ver pero además ser populista no significa que no sea serio claro no pero no el populismo como lo entendió Friedman todos era que el presidente que llegaba y tomaba decisiones aquí se va a hacer esto sin estudios o como dicen los panistas buscar las simpatías nada más porque los panistas tienen un concepto de populismo Andrés tiene este programa porque es populista solo está buscando los votos y eso es otro no pero bueno son pero no son interpretaciones pero yo creo yo creo que si hay estudios y hay cosas se están haciendo las cosas serias pero aquí lo importante en este momento en Quintana Roo es que tenemos un liderazgo fuerte con Mara fuerte y cambió también igual que Maribel maduró y unas circunstancias políticas económicas y sociales que cambiaron también de como estaban antes super favorables hicieron un gobierno de coalición que no es morenista pero está morena ya y que además tiene el aval y que tiene el aval del presidente de la república cuando vio que se les complicó él vino a ver el 3 mages apareció y pactó por eso no borrar de prensa pero aquí se están haciendo bolas es el poder claro yo sí creo que al fin de este sexenio o sea yo sí sigo teniendo esperanza en la gestión de Mara o sea sí espero yo creo que mucha gente o sea un trato diferente yo sí espero ver un puente que cruce desde la parte de Bonfil hasta el otro lado de la zona hotelera porque el que están haciendo ahorita solo libera el nudo del centro de convenciones pero algo es algo ya empezamos o sea ya empezamos entonces yo creo que sí yo creo que sí va a aprovechar yo creo que ella sí está y sí va a contratar a la gente los despachos que saben de este tema para poder tener acceso a todos los programas es que los programas federales tienen tan complicado su programa de manejo y sus reglas de operación que a veces por un día te quedas fuera yo sí creo que ella va a estar pendiente de no quedarse fuera o sea ella yo creo que sí da el perfil para eso desde lo que va para el campo va para el campo y va a tener a alguien pendiente porque eso es estar pendiente sí pero vuelvo al punto mira tal vez tal vez este la palabra populista fue la que prevaleció y la que y la que hizo más ruido pero lo que lo que yo quería decir dijera el el ex vocero de Fox lo que yo quería decir ¿Quién era el ex vocero de Fox? independientemente de eso acuérdate que Fox decía una burrada y salía el vocero decía lo que el presidente quiso decir ¿no era Martita? no no esa es cuando esa pero fue su vocera primero originalmente sí ah ok cuando era su vocera sí lo decía sí y también el otro sí nada más que el otro el otro sí lo dijo tan repetidamente que ya se hicieron parodia de eso claro pero también a Martita le hacían la parodia ¿cómo se llamaba las mangas del chaleco? ¿qué? la Barbie presidenta en fin bueno no hablemos del pasado pero yo no quería yo no quería que fuera tan relevante la palabra populista lo que yo quería subrayar era que yo considero que Mara ya vislumbró que el sur de la entidad necesita a un gobernante que esté caminando en las comunidades en las comunidades en las comunidades populares pero no caminando como en campaña no 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 como lo hizo Chucho Martínez Ross como lo hizo Mario como lo hizo Mario que o sea de pronto llegaba y sorprendía como lo hizo Borges así es o sea como se hacía en antaño así se hacía y que se dejó de hacer si no me equivoco desde 1999 con Hendrix con Hendrix y que y que realmente fue cuando cuando vino un un descalabro muy fuerte para para el sur de la entidad curiosamente con un sureño un chetumaleño un chetumaleño este y y que la gente si cree yo ya bueno pues están chetumaleña yo estoy en Chetumal varias veces ¿te quieres ser chetumaleño? yo soy casi chetumaleño porque yo he vivido en Chetumal también este digo de colado pero ahí he estado y yo también y también entonces la gente realmente la gente realmente cree en eso de que Mara se va a venir a vivir a Chetumal yo sí si por nosotros Mara la vamos a ver de pronto que en el parque de las casitas que caminando por el bulevar que los 15 años de la hija de fulanito y como otros gobernantes que llegaban como si nada así y que no necesitan guaruras y no están guaruras la gente los respetaba y todo y bueno ya no creo que vaya a ir al mar caribe pero ya ahora bueno ya se murió el doctor pero bueno digo no creo tal vez sí el doctor ya no está ya no da las recetas tal vez sí tal vez a lo mejor crea su propio su propio restaurante la receta no lo sé pero es que tú no sabes el sentido espiritual que tenía el templo ese el mar caribe el templo ese de la sabiduría el mar caribe era más allá de lo que se veía era esotérico muchas de las decisiones de poder se tomaban allá no lo sé no lo sé sí por la cuestión de lo que se manejaba de la verdad entonces olvidemos la palabra populismo yo me refería a eso no nos olvidamos lo aclaramos para qué nos olvidamos y bueno no dijéramos al lado del tema a mí me llama mucho la atención el refortalecimiento así lo quiero subrayar no tomen tan a pecho mis palabras por favor luego tengo que aclararlas aquí no tienes vocero el refortalecimiento de Mildred Ávila que queda cargada de la mesa directiva y este que yo no sé independientemente de lo que jurídicamente tiene más peso tengo entendido que tiene más peso la UOCOPO no lo sé más pesos y más pesos pero el hecho de que entre Mildred a presidir esta mesa directiva creo que tiene un simbolismo político ¿no? es un reconocimiento a su trayectoria o sea ya tiene tablas hay muchos pudo dar la salida del gobernador la entrada o sea tiene toda la experiencia del mundo para hacer eso entonces es lógico que tienen que poner a alguien que pueda controlar ese tema porque parece sencillo pero la salida de un gobernador que generalmente mandaba su informe este último lo llevó se lo recibió ella creo que las tablas de ella también son tablas muy grandes y le va a dar la tesitura para la entrada entonces es una mujer con la experiencia suficiente para hacer esas jugadas donde el congreso no pierda su dignidad donde da su apapacho político no pierden su lugar yo creo que esa es la razón de que sea ella ¿y no será también una lectura como para decir el congreso va a representar la institucionalidad que tenía reconocidamente antes sin lo burdo que se convirtió y y que va va a ser nuevamente digo usted ya fue legislador este la cámara casi la cámara de gases lo burdo no lo da el congreso lo dan sus integrantes no pero yo yo me estoy hablando yo estoy hablando de los integrantes yo estoy hablando de los integrantes o sea el congreso de pronto se prostituyó se convirtió en un congreso de diputados burdos que no les importaba ni siquiera el señalamiento público para sus acciones tan tan descaradas y soeces tan muy evidentes y se guardaron hicieron a un lado todas las formas bueno o sea yo creo que se va a recuperar eso porque son necesarias pero se habían perdido ah bueno o sea pero es el reflejo de lo que somos o sea todos criticamos o sea llegaron diputados burdos llegaron pero somos el reflejo de lo que somos o sea son el reflejo de lo que somos o sea si nosotros no disculpe yo no la representación pero si tú no puedes incidir en que la gran mayoría no vote por ellos es el reflejo de nosotros bueno yo hago mi trabajo yo igual hago el mío y no podemos con la mayoría aplastante comprada o no comprada no podemos con esa mayoría que llevó a diputados burdos pero eso no está discusión lo que yo decía era que se va a recuperar por lo menos algunas formas que le daban de coro a una institución republicana ahí está la palabra se va a recuperar la institución así es lo que se había perdido había sido la institución van a dar lo mismo pero con elegancia doctor más a veces dígalo usted yo la verdad creo que ya hablé demasiado no yo creo que todavía no se pueden sacar conclusiones de lo que está pasando estamos lucubrando podemos si estamos lucubrando y podemos estar todavía inmersos en el mundo de las falacias que nos hace ir a un lugar en donde todos se engañan pero también puede ser que estemos haciendo la trayectoria correcta hay un mundo de incertidumbre hay que esperar hay que saber empezar a leer seriamente con el hígado tranquilo ¿no? porque porque el escenario porque el escenario es interesante miren para empezar hay cosas que ya parecen reales el presidente apoya la transición política en Quintana Roo Mara tiene un liderazgo fuerte tiene un liderazgo sustentado en la credibilidad ¿sí? y está surgiendo con un gobierno de coalición en donde englobó a la vieja y a la nueva clase política hasta allá es la lectura todo lo que vaya a pasar no lo sabemos las oscilaciones políticas te pueden aparecer hoy mañana y después de estar tomando miel vas a tomar hielo yo por ejemplo yo veo yo vislumbras y digo Mildred Ávila presidenta de la mesa directiva yo creo que Renan Sánchez Tajamar Tajonar Tajamar Tajamar nos ha dado una entrevista como voy a correr pero ve que curioso ve que curioso tenía que ser forzosamente una persona del verde y como Sánchez Tajonar el presidente la jugó copo porque era la única manera de hacer un lado a Maribel o sea la culpa la tiene el niño verde digo yo Mara cumplió su palabra el ganan abuso también pero no podían hacer nada porque el niño verde nunca firmó un acuerdo no solo el niño verde sino que nunca los que tenían que decidir eran los diputados así es entonces eso yo te puedo proponer pero los que deciden son nosotros pero que curioso toda la gente o la gran la gran mayoría a lo mejor puedo hacer un lado a Pepe de la Peña pero la gran mayoría de los que han impulsado los verdes han sido de ese corte Renberto Sánchez Tajonar Pablo Bustamante ese corte joven novato experto aspiracionista aspiracionista pero al mismo tiempo lo hicimos hablaba Pepe porque Pepe es un cuadro formado si si por eso por eso dice con esa excepción no ok con esa excepción que él sabrá porque se presta pero bueno es cosa de él pero pero es muy curioso y entonces que mayor vergüenza lo digo ya esto lo digo coloquialmente que mayor vergüenza que lo digo yo que alguien tan novato tan inexperto le pueda ganar la jugo copo a alguien tan experto y con tanto con ello porque no no se quería protagonizar la lucha era entre Mara y Maribel o sea y había un juego de intereses muy claros y ambas han evolucionado de verdad a mí me da mucho gusto porque yo pero es que no me dejó voy con la jiribilla todavía no he terminado la jiribilla entonces vea que la he hecho y el Janix que tanto vilipendió y que dijo que iba a meter a la cárcel al niño verde ahora ahora es su patrón hay cosas que hay que entender nada más este no fue un proceso o sea lo del Ojo Copo no fue un proceso electoral no fue un proceso en el que hayan preguntado a cada uno de los ah que opinas quien debe ser no que son decisiones populares con cada uno exacto entonces allá la tenía perdida de entrada Maribel no creo que haya sido así ni medio gramo de tonta para que no lo entendiera pero jugó no entendió claro ella siguió metió su onzuelo y aguantó hasta los dos de pudo y no pegó su chicle este muchacho este líder yo creo que va a ser un buen papel porque tiene ganas porque tiene experiencia porque entra con una administración con fuerza porque tiene muchas circunstancias no y le van a ayudar lo van a ayudar claro no él no está solo las circunstancias lo van a ayudar él no está solo igual que en el gobierno es mala las circunstancias lo van a ayudar o sea independientemente del apoyo del cariño de Andrés y del presidente de la república de todo es hora de Quintana Roo y es hora del sur de Quintana Roo se van a levantar totalmente de acuerdo es la hora del sur pero que quede claro no estamos en la revolución francesa no va a haber guillotina para el rey para los reyes pasados hubo desgraciada o afortunada así es así es lo cierto es que han pasado ya nueve días desde que tomó protesta la actual legislatura y Maribel no ha dado ninguna entrevista sobre el caso ni ha dicho que me regreso porque está neutralizada pero Maribel no tiene que dar ninguna entrevista ya lo hizo de hecho ya se regresó ya se regresó pero no tiene caso que dé una plática o una conveniencia para decir que para atacar a Desmondel o para atacar a Don Augusto o para atacar a Maralzán no le conviene no puede no le conviene que haga lo que tiene que hacer que ayude a Quintana Roo que haga política porque puede hacer otra circunstancia y que espere sus tiempos nosotros siempre pero siento que si las situaciones para ella en el futuro cada vez se ve más complicadas claro porque ella cumplió un ciclo político exactamente ya está más ya cumplió un ciclo político le hicieron en la esquina y a ver qué pasa ella cumplió un ciclo político que no quiere decir que esté muerta ni acabada no, no, no es otra historia esa observación de Masté es muy interesante es decir en política hay ciclos y Maribel más allá de que nos guste nos disguste y todo acaba de concluir un ciclo va a iniciar otro pues no sabemos cómo debe de tener experiencia en el juego pero acá está concluyendo tiene mucha experiencia eso es indudable y sabe como hacerlo también es indudable o sea qué tenemos que esperar que le vaya bien a ella porque si le va bien a ella también le va bien al Estado y también le va bien a la gobernadora y también le va a todos los diputados porque ella dejó mira a la güera a ver si le va mejor porque a ella no salió salió ganó bueno ya olvídate de la güera a Laura Beristay le va bien no sé que no le vaya bien yo espero que el Estado tenga un poco más de conciencia política creo que nos va a ir bien en este tramo pero tenemos que estar muy activos para el siguiente hay que empezar a pedir hay que decir lo que queremos porque generalmente nos quedamos callados y esperamos que el gobernante cumpla lo que esperábamos de él que a veces ni siquiera lo sabe claro entonces yo creo que el sur esa parte va a tener que trabajarla mucho porque el sur cree que el gobernante sabe lo que necesita el sur lo sabe ok tomamos eso como tu resumen si quieres no no digo porque ya vamos a cumplir si quieres dar tu resumen no o ya lo tomamos como tu resumen para el fin del programa yo quiero esperar o sea yo espero ver resultados no por eso tu resumen del programa del programa no del sexenio no del sexenio el tema para mi es este creo que es un momento de esperanza si yo tengo esperanza y de ilusiones no de ilusiones no hace mucho tiempo que no tenemos ilusiones de que va a pasar o sea la ilusión de que te reparen tu calle es la de la gente y mucha gente hay gente que se le ha derrumbado su casa por los socavones de Chetumán y que esperaba que el gobierno hiciera algo y nunca hicieron nada entonces la esperanza se puede refrendar de mil maneras con una nada lo que para ti no es importante a lo mejor para otros sí el sur es así o sea es muy muy leve y emocional sentimental y emocional por eso sí pero también hay que ver que la mayoría del trabajo en el sur es del gobierno es del gobierno y cuando empieza pues sí porque no puede entender cómo es posible que estando la máxima autoridad del estado y una autoridad municipal juntos no puedan resolver problemas tan sencillos digo sencillos quizás lo podemos decir estamos hablando de cuenta de trabajo el sur el Chetumán en concreto su planta de trabajo depende mucho de la administración estatal el 80% y cuando empiecen los despidos o las contrataciones veremos mucha decepción o mucha aceptación hay que esperar ese momento claro a menos que los reeduquen o se reeduquen y aprendan a sobrevivir por su cuenta que también tienen la capacidad y en Chetumán hay capital hay conocimientos y hay experiencia para hacer eso y muchísimo más sí y muchísimo más o sea hay gente que eran ricas y ahora van a ser odiosamente ricas con lo que vienen estas miembros ¿hoy lo que te digo? hay que esperar hoy lo que te digo vas a ver a los que te veían los que te veían que te veían por acá así como riquísimas porque ya también has venido al norte ahora vas a tener que verlos otra vez yo salí del sur porque ya no había trabajo por lo que tú quieras salimos nosotros salimos yo salí porque Don Chucho me dice te voy a condenar a ser odiosamente rico le digo cuando me tocó estar más odiosamente porque soy rico ok tu conclusión Sergio Masté lo cierto es que las obras que estás haciendo en el gobierno federal van a influir mucho en la percepción de la gente y eso va a ayudar mucho a Mara al Estado en el sexenio que es la vecina y ella se ha destacado demostrado desde su campaña mucho antes estar en contacto de la gente y ese va a ser seguramente y en el palarazo de AMLO lo va a pertenecer vamos a regresar así como yo cuando llegué a Chetumar así los veía los ricos de Chetumar los chesines los barulés los barulés un montón de billetes las mías y ahora vamos a volver a ver las esposas gastándose en dinero en el casino en el asuntivo de manera sencilla de manera sencilla o sea no van a Miami ni a otro lado en Belicia en la frontera que Tomás va a saber que el dinero vaya a Inglaterra no que va a estar la reina la reina con Belices y no se puede ni siquiera negar su conclusión mi querido Don Tomás hay mucho por caminar hay mucho por definir que tenemos tenemos un Quintana Roo privilegiado ahora cuenta con el apoyo federal cuenta con la inversión federal pero hay nubarrones de recesión económica en los Estados Unidos de Norteamérica cuidado hay nada más hay que tener cuidado pero tenemos el apoyo federal es indiscutible este estado va a seguir siendo amloísta per sécula seculorum gobiernista 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 siempre ha sido gobiernista siempre siempre además de su formación de nacimiento y y tenemos un gobierno de coalición que es la ampliación de lo que quiso hacer Carlos Joaquín lo tenemos mucho más ampliado con Mara si tenemos liderazgo político y definido y hay una líder que es líder real o sea pasó su curva de aprendizaje no solo intentó lo pasó no que no tenía qué va a pasar esperemos pero los que crean de que vamos a ir a hacer un gobierno de centro izquierda creo que pueden fallar de todas maneras si va a ser un gobierno que impulse el desarrollo económico y social ojalá que impulse el la disminución de las desigualdades sociales y que tome en cuenta en el ejercicio del poder de la distribución del poder a la nación maya que lo quieran entender o no está reviviendo y muy fuerte mi tome yo creo que hay consecuencias naturales en el actual y en lo que se ha sembrado de alguna manera hay que reconocer a los que han gobernado a Vindana Roo que lo han hecho de buena fe con falta de experiencia con falta de muchas cosas con muchos errores a veces por parte del gobernante y a veces por parte del gobernador pero tanto la zona maya como el sur del estado se van a levantar de una manera espectacular espectacular hoy lo que te digo y el día de mañana América del Central y América del Sur se van a unir aquí se van a unir a México de una manera que no nos imaginamos y vamos a tener que volver los ojos los del norte del estado hacia el sur otra vez y empezar a pensar que tontos fuimos como nos pasó con Cancún cuando en su momento se hizo Cancún que tontos fuimos que no invertimos ahora va a ser a la vez los del norte así que tontos fuimos que no fuimos al sur invertí cuando no no lo dijeron las autoridades así va a pasar porque se tiene todo por circunstancias y por tiempo independientemente partidos independientemente de gobiernos o de colores viene el resurgimiento del centro y sur esa es la conclusión bueno yo sí quiero dar mi resumen final voy a decir una expresión coloquial burda voy a decir una chaqueta mental para crear un sueño mental no 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 el sueño viene después de la chaqueta mental ya ese es el efecto yo creo que vamos a ver un Quintana Roo en donde cuadros como digo ya se ha mencionado pero se mencionó a raíz de que se pintó se vistió de verde pero yo ya lo habíamos escuchado anteriormente cuadros como Atenea Gómez la alcaldesa de Isla Mujeres y hasta Lilí Campos quizá y otros más el propio Chepe se van a convertir en integrantes del verde y vamos a ver tal vez yo así lo vislumbro una real competencia electoral entre el partido verde y morena en donde algunos ayuntamientos nos va a ganar el verde auténticamente con este tipo de cuadros y no morena sin que haya un pleito político entre ambas entre ambos partidos simplemente con la visión de obtener legitimidad del verde como fuerza política es hoy la segunda fuerza política en Quintana Roo la primera fuerza política en solidaridad sin embargo no está tan legitimado porque todos se le atañen a que se ha colgado de morena y sin embargo sí y sin embargo se ha hecho de cuadros políticos muy expertos en su concursión muy expertos en donde yo creo que va a llegar un momento en el que quizás no muy lejano a la mejor 2024 donde cambian ayuntamientos y diputaciones locales donde va a haber enfrentamientos como lo hubo en el distrito 2 en donde el verde le ganó a morena bueno es que del momento en que no entras en coalición en un distrito es que va a haber problemas y se confiaron no pero aquí ni siquiera hubo problemas se arreglaron no no se arreglaron pero pero aquí el punto no es si se pelean o no aquí el punto es la competencia electoral y estoy hablando de la competencia electoral y algo que no y algo que no se vislumbraba porque por ejemplo si tú veías en el pasado una elección en donde el verde competía contra el PRI el PRI ganaba ¿verdad tu conclusión? es mi conclusión por eso lo que pasa es que si hay interacción pues yo tengo que responder a la interacción pero si tiene esto que su conclusión sea diáfana pero si si tiene que ser así obviamente lo tengo lo tengo que que responder está bien porque hay cosas que podemos decir ante las cámaras y hay cosas que no podemos decir ante las cámaras sí efectivamente esto esto bueno yo lo digo ante las cámaras porque yo considero que podría suceder y y lo he lo he visualizado y tal vez suceda tal vez no tal vez suceda no en la elección 2024 tal vez suceda después yo creo que se va a dar de manera temprana o sea creo que se va a dar en el 2024 porque el escenario por lo menos en Quintana Roo ya está bien planteado para que el partido verde le pueda ganar una elección a Morena en un ayuntamiento y en distritos ni se diga así lo vislumbra esa es su visión y eso y eso queda queda como un resumen de lo que hemos hablado ¿por qué? porque Mara Sama llegó a un gobierno de coalición en donde su principal aliado en votos o en dinero o en lo que sea fue el verde por eso está en segunda fuerza política estatal entonces aquí lo lo interesante va a ser cómo va a gobernar Mara en estos primeros dos años y cómo va a gobernar después o sea después de la elección del 2024 ese es mi resumen interesante y respetable aunque suene por eso dije chaqueta mental no pero la chaqueta es otra cosa a veces pues muchas gracias por favor gracias de Narroza Sergio Masté Don Tomás Contreras Jorge Rodríguez Carrillo gracias por supuesto a todos los que están detrás de de cámaras a Jonathan Estrada Junior a Verónica Núñez Claudia Espinosa a Gabriela Tinal a todo el equipo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por supuesto a usted que nos toleró este tiempo nos vemos en la próxima gracias hermano gracias 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 hasta la próxima lolie gracias 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 por ver el video